Hola, hola. ¿Estamos en contacto con Lucas? Hola Mario, un gusto escucharte. Ay, Lucas. Estaba haciendo tiempo a la espera de que pudiéramos comunicarnos. Estamos hablando con el Intendente de Morón, mandato cumplido, Lucas Gui, y candidato a Intendente para la elección del próximo 27 de octubre. Lucas, queríamos preguntarte cómo estás viviendo estos últimos días de campaña, con qué expectativa, qué es lo que estás receptando por parte de las vecinas y los vecinos. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, con mucha intensidad, Mario. La verdad que aprovechando cada momento, entre las horas de clase que vos sabés que sostengo como profesor para compartir un encuentro con vecinos, con estudiantes. Esta mañana estuve tempranito en una escuela, charlando con el último año de una escuela secundaria, con comerciantes. Bueno, estuvimos el fin de semana en un comedor. La idea es poder llegar nuestra propuesta, nuestro proyecto, recoger también muchas inquietudes, demandas. La verdad que hay mucha gente que no la está pasando nada bien y poder tener el pulso directo de eso en el territorio está bueno para que efectivamente logramos nuestro propósito el próximo 27 de octubre devolverlo en políticas públicas concretas. Bueno, este es el desafío. Bien. Ahora, te hago una consulta de tipo política. ¿Vos sentís que está prevaleciendo la cuestión local o que en realidad el fracaso de orden económico y sus consecuencias sociales es lo que arrastra a los intendentes de Cambiemos en el área metropolitana? Yo creo que hay una confusión de ambas cosas. Me da la situación que es difícil distociarlo. Bueno, la gestión macrista en sus tres dimensiones ha golpeado hoy mucho a los territorios del conurbano. Si uno ve cuál ha sido el proyecto en lo estratégico para nuestro país de la gobernabilidad macrista, me da la sensación que uno puede encontrar algún programa para el norte vinculado a energías renovables, para el centro, para el desarrollo del complejo oleaginoso, para el sur, vaca muerta, y para el conurbano se quedaron sin plan. Y eso se expresa en el territorio con cosas bien objetivas, bien tangibles. Morón no tenía comedores escolares, por ejemplo. Hoy tiene 50 comedores escolares. Morón no tenía el nivel de vacancia en los comercios, con alrededor del 20-25% de los locales vacíos o con el nivel de rotación que tiene actualmente. Morón tenía pedidos de empresas para instalarse en el parque industrial La Cantábrica. Hoy hay naves desocupadas. En Morón, en términos generales, los adultos mayores podían acceder a través de distintas políticas a sus medicamentos. Hoy eso casi que se ha tornado un privilegio. Había una programática vinculada al acceso a la vivienda. Eso hoy está ausente. Y no todo es imputable al programa económico nacional. También ha habido, en lo provincial y en lo territorial, en lo local, un apego a un ideario de cómo se gobierna, de cómo se lleva adelante la gestión pública, que me parece, a mí puedo estar equivocado, ha provocado más deterioro que beneficio para la comunidad. Uno ve el estado actual del hospital municipal. Es cierto, se me podrá decir, bueno, pero acaban de inaugurar un centro de atención primaria en Castelar Sur. Es cierto, es un dato objetivo y hasta lo celebro. El tema es la falta de racionalidad, ¿no? Porque vos inaugurás un centro de atención, un efector nuevo en momentos en que tu principal efector está casi paralizado. No lo digo yo, lo están planteando los profesionales, el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital. Es como que vos estás en tu casa, tenés una parte de una habitación prendida a fuego y te pones a pintar la cocina. No está necesariamente mal pintar la cocina. El tema es el sentido de la oportunidad, las prioridades. Me parece que en ese sentido seguramente acusan el golpe de una orientación económica que ha sido mala para la vastísima mayoría de nuestro pueblo, pero tampoco es que hubo un programa político, económico, social muy distinto en los territorios. Porque si no, y tal vez, bueno, lo verifican las próximas elecciones, si no, electoralmente, tendría que haber una disociación. Yo no lo veo esa disociación. Me parece que lo que hay es una voluntad mayoritaria de cerrar una etapa y empezar a escribir otro capítulo desde el 10 de diciembre. Pero bueno, hay que confirmarlo el próximo 27. Efectivamente, hay que confirmarlo. He visto también... Te voy a entretener un par de minutos más, nada más, Lucas. Tranquilo, tranquilo, tengo tiempo. He visto pintadas de Ramiro con... En la propia pintada está la tijerita y dice corten aquí. ¿Qué perspectiva le ves que la gente disocie justamente a Ramiro Tagliaferro de la gobernación y de la presidencia de la Nación? Yo creo que no es un problema de que la gente, la comunidad sepa si se puede o no cortar. La gente sabe, de hecho Morón ha dado muestra de que tiene una cultura política vinculada a eso. El desafío está en si la gestión ha hecho lo suficiente, si ha construido los motivos necesarios por los cuales la comunidad apueste al corte de boleta y quiera preservar la gestión porque entiende que ha habido un cambio significativo en sus condiciones de vida. Eso obviamente lo vamos a ver el próximo 27 de octubre. Naturalmente yo tengo una mirada sesgada, pero tiendo a creer de que no, de que no se han construido los motivos suficientemente sólidos para que un elector esté enojado con la orientación de Macri, pero esté plenamente contenido en el desarrollo de la gestión local. Yo creo que eso no va a pasar, no va a pasar, me parece, en Morón y en ningún territorio en donde exista una voluntad mayoritaria de dar vuelta a la página. Me parece a mí, que no tiene que ver con una cuestión instrumental, de que la gente sí sabe o no que puede cortar si vale o no vale el voto. Eso está resuelto y hay antecedentes. La cuestión es política. Si se han construido o no los elementos, los motivos para que eso efectivamente suceda. Bueno, va a haber cambios seguramente también en Morón. Si tuvieras que definir tus tres o cuatro prioridades y cómo alcanzar los objetivos de estas prioridades, ¿qué nos podrías decir? Yo creo que la agenda social se impone. Y cuando digo la agenda social, es lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, procurar que las familias vuelvan a alimentarse alrededor de la mesa, en el hogar, reconstruir ese espacio por lo que tiene en términos de alimentación, de calidad nutricional, pero también del valor afectivo, simbólico, pedagógico, que tiene eso. Muy bien. Me parece que la agenda social implica también todo lo vinculado a lo productivo, la emergencia laboral, tratar de que no haya un despido más en Morón, y ahí tiene que haber una gestión estatal, tanto nacional, provincial, como local, articulada, para que no se pierda un empleo más. Al contrario, se revierta ese proceso y se empiecen a generar puestos de trabajo. Las situaciones críticas, en el segmento joven, de 18 a 30 años, estamos en el 23%. La agenda social y la emergencia tiene que contemplar lo habitacional, hay que pensar de qué manera se generan políticas públicas para que la gente pueda acceder a la vivienda, ya sea vivienda propia o sistema de alquiler, no descarto ninguna variante, lo importante es que se pueda contar con el ejercicio de ese derecho tan elemental, y lo educativo. La agenda social me parece que tiene que ver con esto, con que cada escuela pueda tener las condiciones para que se pueda impartir el ciclo lectivo sin mayores dificultades, con la certeza de que los pibes y las pibas van, y hay un docente focalizado en la enseñanza y el aprendizaje, y no como en buena medida sucede hoy, la centralidad la tiene la alimentación. Bueno, una cosa está atada a la otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orientando recursos, y viendo si hay margen para aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva, que lo puedan hacer efectivo, para que esta, que para mí es una situación crítica, disponga de los recursos para poder satisfacer esa necesidad. Bien. Respecto de la obra pública, ¿qué estás pensando? En términos de obra pública, nosotros ahí tenemos dos dimensiones. Una, lo inmediato que tiene que ver con el mantenimiento en general del espacio público, del equipamiento, de la red vial. A mí me da la impresión que no se está utilizando al máximo de su capacidad instalada, la operatividad que tiene el propio municipio, que se ha descansado mucho de la intervención en el espacio público, en empresas, se ha terciarizado la intervención municipal en empresas, lo cual no está necesariamente mal, lo que sí creo que se ha hecho en desmedro de lo que la propia planta puede hacer, que siempre es mucho más económico. Y después otra dimensión que tiene que ver con lo estratégico, con el mediano plazo, con volver a construir algunos proyectos que tal vez no se harán de un día para el otro, seguramente no van a ser de un día para el otro, pero que prefiguran, o anuncian el morón que nos gustaría habitar y hacia donde queremos direccionar buena parte de los esfuerzos, no solo de un gobierno municipal, sino de las instituciones que le dan vida, cuerpo y contenido a esta ciudad. ¿Cuáles son los objetivos de morón en términos productivos, en términos comerciales, en términos de innovación para el 2030? Algo similar a lo que se hizo en la etapa anterior con el morón 2020, pero ahora repensando la ciudad en función del diagnóstico actual y de cara a 10, 15 años adelante. Bien. Y la última de mi parte, Lucas, y te agradezco mucho la amabilidad que has tenido de salir al aire por los micrófonos de Radio La Luna. Te pregunto por la gestión ambiental, es decir, ¿qué están pensando en términos de arboleda, en términos de espacios verdes, en términos, por ejemplo, aunque sea de una parte de los terrenos del ferrocarril que están en estos momentos utilizados como obrador para el soterramiento, y no te voy a preguntar por el soterramiento porque es una obra que escapa a la escala municipal, pero básicamente del tema ambiental que es preocupación fundamentalmente de la gente joven como sos vos y como son los pibes que están queriendo, que están participando activamente porque no se siga con esta situación de cambio climático y, en fin, con este proceso de deterioro ambiental que nos va a llevar realmente a una crisis tremenda? Yo creo que ahí hay mucho por hacer en los terrenos, en todo el corredor de Río Navia, hay que volver a discutir qué uso le damos a este espacio y de qué manera lo democratizamos sacándole el mayor provecho posible en un ejercicio deliberativo donde la comunidad pueda expresarse, naturalmente que eso va a requerir de acuerdos con el Estado Nacional porque está bajo la órbita del Estado Nacional, pero hemos desarrollado también cierta gimnasia para poder enhebrar acuerdos y explotar estos espacios como lo hicimos con la base de Morón donde actualmente está la reserva, las viviendas, un pueblo deportivo, un parque industrial. Bueno, yo creo que este escenario tiene que ser también objeto de un proceso de similares características donde el norte lo pongan los vecinos y ahí pueden surgir cosas diversas pero tendríamos el desafío de saber implementarlas, no solo ese espacio, yo tengo expectativas también con una buena parte de la base de Palomar, me parece que puede ser objeto también de la democratización de ese activo, tener 550 hectáreas, bueno, una parte importante hoy está afectada al desarrollo de la actividad aeroportuaria pero que también eso merece toda una discusión y bien esa discusión está enmarcada en una discusión que es más general inclusive en relación a qué hacemos con esa base y cómo la capitalizamos de la mejor manera posible en la ciudad, y así como recién señalaba lo de Morón, ¿por qué no pensar que Palomar puede tener un proceso de similares características? Hay mucha discusión pero en donde la comunidad termina apropiando usted de ese activo que es maravilloso, tener ese espacio con esa biodiversidad en el medio de la ciudad tan urbanizado, densamente urbanizado, bueno, yo me reuní con distintas organizaciones, una de las últimas es Isla Verde que está planteando generar una reserva ahí también, yo la verdad que estoy entusiasmado y efectivamente logramos el resultado deseado el próximo 27 de poder seguir dotando a la ciudad de más y mejores espacios públicos sabiendo el impacto que eso tiene en la calidad de vida y sobre todo en el gozo y la recreación y el esparcimiento de los sectores populares, cuando es un espacio público de cuidado, de calidad, eso se termina, la comunidad, la familia lo termina viviendo con mucha alegría. Bien, vos sabés que por casualidad te tengo que hacer una pregunta más, sabés que la radio está en el Palomar y vos estabas señalando las 550 hectáreas y en el mismo momento estábamos viendo un avión que pasaba muy cerca de aquí generando realmente una contaminación sonora de enorme magnitud frente a la cual hay una queja de muchísimos vecinos que a nosotros nos ha llegado ahí piensan abrir un debate piensan abrir un espacio de diálogo para ver cómo se resuelve esto Sí, absolutamente Mario, la verdad que yo creo que la justicia se ha visto forzada a tomar algunas decisiones que a mi criterio debió tomar la política me refiero a en su momento fue a instancia de la justicia que se llevó adelante una audiencia pública mal no recuerdo en la biblioteca Schufra en Palomar ya con el aeropuerto funcionando ahora hace alguna semana la justicia dispuso una restricción a la operatoria en el aeropuerto en una franforaria de la noche me parece que la justicia ha ocupado el lugar que debió ocupar la política y que esas decisiones debieron haber sido fruto no de una jueza que seguramente muy bien intencionada adopta esas medidas sino a partir de la deliberación de una comunidad escuchándonos entre nosotros advierte que hay beneficios y perjuicios producto de una actividad nueva y que intentará potenciar los beneficios al máximo pero también reconoce que existen perjuicios y que hay que abordarlos y si esos perjuicios por ejemplo eran el descanso y el derecho lógico que tenemos todas las familias al descanso y estaba alterado por la actividad del aeropuerto durante la noche ¿por qué no fue una decisión de la política restringir eso o ver de qué manera se generan las compensaciones ambientales que una actividad de esta naturaleza generan el impacto en el entorno circundante al aeropuerto me parece que faltó eso faltaron los ámbitos de diálogo de intercambio en donde los especialistas pudieran exponer los vecinos que sintiesen que tuviesen algún perjuicio pudiesen exponerlo y recibir algún tipo de respuesta con relación a eso parece que se hizo de manera precipitada fue un hecho consumado se priorizó el negocio de una empresa por lo que podría haber sido el negocio de la ciudad en el mejor de los sentidos trabajo producción pagan impuestos se revitaliza una zona se añaden un montón de otras actividades Oro tiene muchas escuelas vinculadas a la actividad aeronáutica la propia técnica 4 que está en la base el instituto INAK que funciona en la base de Morón que es otra secundaria técnica especializada en aeronáutica la ingeniería en aeronáutica de la UTN regional AEDO en Newberry en Don Bosco que está nada vereda por medio entonces me parece que se podría haber hecho un plan vinculado a la actividad aeronáutica aeroportuaria nosotros teníamos una mirada en relación a eso pero sí llevarse puesto al disenso digamos dando lugar al disenso y ver de qué manera se construye una decisión que se parezca lo más posible al interés general las democracias no son siempre unanimidad las democracias son debate discusión conflicto y quien decide tiene que poder valerse de todas las opiniones intentar tomar la decisión que mejor represente el interés general a mí me parece que esta construcción que este ejercicio que esta dinámica no se dio bueno nosotros lo que nos proponemos es a llevarla adelante bien bueno Lucas te agradezco muchísimo te deseo lo mejor y el domingo a la noche sabrás si sos nuevamente intendente de Morón así será el domingo 27 te mando un fuerte abrazo un abrazo grande un cariño al equipo muchas gracias bueno hemos hablado con Lucas Gui ha sido muy claro creo que un candidato joven que ha madurado que lo veo en capacidad de hacer una muy buena intendencia la verdad es que creo que se puede superar a sí mismo porque ya tiene seis años como intendente en Morón se puede superar a sí mismo y bueno es una expectativa en la cual están mirando muchísimos vecinos y vecinas bueno a la espera de que al cambio sucedido en 2015 le sobrevenga un nuevo cambio sucedido en 2019